¿Cómo estás Rodrigo? Tanto tiempo. Bueno, no, la novedad es que volvimos con Alexis Martinelli, que tiene la distribuidora Guana de Vinos, con sus representaciones. Y bueno, retomamos en la vinoteca a meterle con todas, para estas fiestas principalmente, me van a encontrar a mí atendiendo, siempre que vengan, gran variedad de vinos de autor, vinos boutique, y destilados y un montón de opciones para regalar para las fiestas. Bien, bueno, hoy en día hay descuentos absolutamente de todos los productos. Por rubro hay un 10% en algún rubro, un 15% en otro, un 20% en otro. Estamos trabajando con las dos mutuales también, mercado pago, así que bueno, hay para armar cualquier opción. Bien, ¿qué es lo que puede la gente tal vez regalarle desde la vinoteca a sus familiares? Bien, principalmente lo que uno regala cuando entra de tal palo es calidad y la vivencia de un momento. El buen beber, el buen comer delicateses o chocolatería de origen mendocino, artesanales, cristalería, bueno, nada, hay una opción enorme de armar mix de productos y de regalos en estuches. Así que hay una gran variedad. No solo que volvió a sus orígenes, sino que también se está proyectando para el 2024, ¿no? Sí, hay ideas para el verano, para sumar algún motivo de visita al local. Vamos a empezar con degustaciones o catas de lo que es vermú, cerveza artesanal, algunos destilados también para los calores de verano. Así que bueno, descorches de espumalde, descorches de variedad de blancos, para ir haciendo maridaje también. ¿Horario de atención? Horario de atención, de 9 de la mañana a 13 y de 17 a 21. Bien, ¿el sábado también va a estar abierto? El sábado estamos abiertos en el mismo horario y este domingo también vamos a estar abiertos, de 9 de la mañana, no tengo horario de cierre por el momento. Esperamos a todos y bueno, felicidades para todos San Cabros.